¿Qué significa transmutar? Significa en pocas palabras los aspectos oscuros de ti, ejemplo, baja autoestima, falta de amor, culpa, creencias limitantes como yo no puedo, a mí no me va a salir bien nada, todo va a salir mal en mi vida. En el pasado te dijeron que nunca nada iba a funcionar bien, entonces tú te lo crees y lo sigues repitiendo y estás programado para atraer eso a tu vida. Ahora, transmutar significa no sacar una cosa y poner otra cosa, sino transformar estas energías, transformar la mente para vibrar en un nivel distinto y crear una realidad más amable, más empática, más llena de amor. Esto no es una tarea imposible, es una tarea que de hecho todas las personas, cada uno a su tiempo, a su ritmo, en su propio proceso, todas las personas vamos caminando por este proceso evolutivo. Cuando una persona busca la ayuda mía, la idea mía es facilitar estos procesos a través de herramientas, rituales, el aspecto de la magia, los consejos, ir guiando los procesos, el tarot, y todas las herramientas que solemos tener las personas que hacemos, este tipo de trabajo de brujo, trabajo yamánico, de sanación, de tarot, de evidencia, las herramientas que utilizamos al servicio de ayudar a la persona a evolucionar, a transmutar, a transformar sus aspectos oscuros, o aspectos o aspectos de mucho ego, en mejores vibraciones, amor, luz. Y para eso yo escribí en este papel que tengo como para tomar apuntes, determinadas cosas que yo voy a ir explicando una por una, de manera espontánea. Y en este momento estoy tomando un té, eso también les quiero avisar, es una charla completamente informal, no está nada pensado, simplemente de manera espontánea, yo anoté algunos 5 o 6 puntos y los voy a desarrollar. Bueno, si alguien no nos ama, nos sentimos las personas más desgraciadas del universo. Y ese desequilibrio emocional, ese desequilibrio energético que nos provoca que alguien al cual amamos, que no nos ame, nos impide ver con claridad que muchas veces la persona que nosotros deseamos atraer a nuestro lado, a través de herramientas mágicas, no es la persona adecuada para hacernos feliz. Sí es una persona que llegó a nuestra vida y nos deja un aprendizaje. Pero si detenidamente y desde el equilibrio, desde la sabiduría, analizamos a la persona, no damos cuenta, en la mitad de los casos por lo menos, que esa persona no tiene la capacidad para construir una relación saludable y feliz. Eso pasa en la mitad de los casos. En la otra mitad de los casos sí se puede hacer algo y si las dos personas ponen la energía adecuada, la relación podría avanzar y funcionar muy bien. Pero en este momento, si tú te sientes la persona más infeliz del mundo, sea que tu ex vuelve o sea que tu ex no vuelve, lo importante que entiendas que, tanto si vuelve como si no vuelve, y tú tienes que empezar un camino nuevo en la vida, se requiere el equilibrio interior, se requiere la sanación interna, se requiere intentar trabajar en estar bien con uno mismo, en aceptarse, aceptarse los aspectos de luz y de oscuridad. No hay mejor cosa que verse a uno mismo y decir, esto que tengo yo me gusta, es bueno, es amoroso, y esta parte que tengo no me gusta, porque soy egoísta, porque soy envidioso, porque soy vengativa, porque soy reactivo, porque reacciono y no pienso lo que hago y digo cosas terribles, y después lastimo a las personas, y lastimo a las personas que más amo. O sea, ver los aspectos oscuros y de luz que tiene uno. Trabajar sobre eso. Entonces, tanto sea que tu ex regresa a tu lado, que no regresa, tanto sea que se da una situación o no se da otra situación y tú te crees la persona más desgraciada del universo, ahí hay que empezar un trabajo en uno mismo, para aprender a conectar con las energías del amor que están dentro de uno. No están flotando por el espacio, no es que no puedan estar flotando por el espacio, aclaro, pero queremos encontrar el amor afuera y no tenemos el amor adentro. Ese tipo de trabajo hay que empezar a hacer, que es con lo que yo suelo empezar bastante a trabajar y a veces las personas no entienden al principio por qué es tan importante hacer determinadas meditaciones, visualizaciones, ir llevando el trabajo para lograr un poco de calma mental. Porque tú logras calma mental, no te vas a sentir la persona más desgraciada del universo. Vas a sentir que podés estar en una situación difícil y de incertidumbre, pero tenés una templanza. La templanza es estar fuerte, estar preparado, sostenerse firme frente a cualquier circunstancia adversa en la vida. Entonces yo, al empezar a trabajar en la limpieza siempre, en uno mismo, en el interior, en el amor que uno debe tenerse a uno mismo para poder luego encontrar el amor afuera o transmitir amor, yo lo que busco es la templanza, tener la fuerza para los buenos momentos, para los malos momentos, porque en la vida va a haber de todo. En la vida va a haber momentos terribles, en la vida va a haber momentos de mucho amor, de mucha felicidad, de plenitud, luego va a venir la desilusión, el aplastamiento, luego otra vez la esperanza, porque se mueve en esos ciclos la vida. La vida no funciona todo el tiempo bien y de manera, no sé, maravillosa y en sintonía con nuestros deseos. La vida puede ser muy jodida. Tú puedes conseguir todo lo que cualquier persona desearía tener y no eres feliz. Y algo, digamos, no te permite la felicidad y eso te introduce angustia y la angustia termina por desbaratar todo el equilibrio que tú has conseguido en la vida. Y ahí te encuentras jodido. Y ahí pierdes todo. Y cuando pierdes todo, vuelves a encontrar la esperanza, vuelves a encontrar la luz, porque es circular, son circulares los procesos de los seres humanos. Vuelves a encontrar la luz, te vuelves a encaminar y otra vez vuelves a, digamos, a vibrar de una manera más amable, más amigable con la vida, te vuelves a componer, porque otra vez entra un ciclo que es favorable. Pero es favorable a partir de haber hecho un aprendizaje. ¿Qué significa un aprendizaje? Un aprendizaje significa que uno de una circunstancia de la vida, tanto buena o mala, aprendió. Por ejemplo, si alguien te lastimó y esa persona te lastimó y tú solo buscas la venganza, se entiende que en un principio a ti como a cualquier ser humano buscamos la venganza y queremos que la persona sufra, la pase mal, que pague, porque se atrevió a herirnos, se atrevió a hablar mal de nosotros, a publicar tal o cual cosa en una red social. Lo primero que buscamos es la venganza porque así no funcionamos los seres humanos que estamos en este nivel de vibración de conciencia. Entonces, esa venganza te acompaña con una obsesión, pensamiento obsesivo sobre la persona que te hirió. No paras de pensar mañana, tarde y noche. La persona te hirió y tú no paras de pensar en esa persona. ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué me hizo lo otro? No tomó en cuenta que me causaba dolor. Empiezas a preguntarte por qué lo hizo, a suponer escenarios posibles. Si yo, por ejemplo, si yo volviera al pasado, haría esto, haría lo otro, lastimaría a la persona antes que me lastime a mí y toda esa especulación es sufrimiento. Toda esa especulación es justamente una energía gastada en la nada, en las actividades del ego. Entonces, cuánto tiempo, cuánta energía hemos gastado los seres humanos en este tipo de especulaciones, de enfrentamientos, donde nos contamos la historia de lo que pasó cien veces, mil veces, de que alguien nos hirió. Gastamos muchísimo tiempo, días, semanas, meses y años. ¿Por qué lo digo? Porque yo he gastado mucho tiempo hace muchos años atrás en situaciones así. Aprender significa que tengo que soltar. Esto que me está pasando que no me gusta, esto que me está pasando que no me hace bien, para algo está ocurriendo en mi vida. ¿Qué es lo que yo aprendo de esto? Quizá hay que darle un nuevo sentido al dolor que te provocó alguien. ¿Lo digo esto? Digo quizá porque usted lo puede tomar, usted puede no tomarlo y decir no. El único sentido tiene que la persona no sé, se quiso burlar de mí. Ok. El que lo vea así lo puede seguir viendo así, pero le puede dar otro significado a un daño que alguien te ha causado. Y el significado es el aprendizaje del perdón. ¿Cómo vamos a aprender del perdón? ¿Cómo vamos a aprender el perdón? ¿Perdón? Porque repetí mal la palabra. Si alguien no nos hiere profundamente y al herirnos profundamente nos moviliza el odio, la venganza, estados de la mente infernales, hasta empezar a comprender que la única forma de estar en paz no es consumar la venganza, es aprender a perdonar. ¿Cómo vamos a aprender sobre el perdón si nadie nos hirió profundamente? Es fácil perdonar una tontería. Supongamos que alguien sin querer, no sé, publica algo inexacto de ti, tú le llamas la atención, la persona te pide disculpas y te dice que se equivocó, corrige el error, es fácil perdonar cuando tú no amas a la persona, es fácil perdonar cuando apenas hiere tu ego alguien, cuando apenas te lastima el corazón, es fácil y uno se siente magnánimo porque cree que sabe perdonar, no, el aprendizaje del perdón es cuando alguien te hiere profundamente, perdonar significa estar en paz soltar hasta desearle lo mejor a la persona que te ha causado daño y si te causó daño un punto importante del perdón es entender que nada es personal en el mundo y esto es muy difícil de comprender cada uno cada uno está en su propio proceso evolutivo y quizá tú te cruzaste en la vida y te enamoraste de una persona que está en un determinado momento evolutivo de muy baja vibración sufriendo mucho y solo lo único con poca conciencia y solo lo único que puede dar es herirte es lastimarte pero tiene que ver con algo personal no, tiene que ver con su propio proceso esto es lo más difícil de entender a mi criterio con respecto a las cuestiones del perdón perdón que me fui un poco por las ramas hablando de lo que de lo que pretendía hablar pero creo que creo que sirve entonces los seres humanos nos sentimos extremadamente desgraciados porque alguien no nos ama porque alguien no habla bien de nosotros porque alguien nos dejó de elegir y perdemos el equilibrio perdemos la armonía espiritual energética mental emocional hasta nuestro cuerpo se enferma frente a eso hay que empezar un trabajo de sanación interna cuando digo interno me refiero todo es uno no hay externo e interno en realidad me refiero a calmar la mente calmar esas emociones reducir el poder de esas emociones negativas tóxicas equilibrar la energía del cuerpo y entender que uno tiene un propósito espiritual de aprendizaje que el dolor tiene un sentido de aprendizaje esto lo digo como consejo el que resuena con esto lo puede aceptar el que no resuena lo deja sigue a lo próximo que voy a decir y no significa que esté mal sino que todos estamos en distinta etapa de los aprendizajes siguiente punto corremos a sufrir esto me lo dijo una persona lo anoté porque me parece fantástico porque no tenemos bastante dolor como para hacer el aprendizaje correspondiente a veces las personas se sienten muy frustradas porque en el tema del amor no le funciona una relación una vez después la segunda tampoco le funciona la tercera no le funciona la persona no entiende por qué entonces ahí viene toda esta cuestión de las suposiciones será que me hicieron un trabajo de brujería será que alguien me hizo un mal de ojo será que esto será que lo otro y quizá lo que lo que suceda es que en esto de los aprendizajes elegimos elegimos o situaciones que no nos son favorables de las cuales no aprendemos y por lo tanto al no aprender volvemos a elegir lo mismo o sea lo pongo en un ejemplo un poco burdo un poco sencillo para que se pueda entender cuántas mujeres yo he atendido en los últimos casi 25 años que me dijeron me enamoré de un hombre patán que me mentía que me fue infiel no cumplió una palabra Rodrigo de todo lo que prometió nunca fue fiel me abandonó me embarazó me dejó un niño no le da dinero al niño no me da dinero a mí después me conocí otro hombre y me pasó lo mismo y después otro hombre y me pasó lo mismo a ver qué es lo que tú no estás aprendiendo que elige siempre al mismo patán al mismo manipulador al mismo tipo de hombre con distinto rostro que está siempre eligiendo el mismo infierno con distinto diablo qué es lo que te pasa que te está sucediendo esto es que no lo sé me dice la gente es que es la magia negra no es que está eligiendo mal y cómo se elige bien empoderándose cuando tú te empoderas que en todo caso voy a hablar de qué es empoderarse para mí tú no eliges una persona que sea desconsiderada contigo que sea un patán que sea un maltratador que sea un machista que sea un violento tú no eliges una persona así y si te llega a tu vida una persona así y de pronto se muestra seductora porque los grandes patanes son grandes seductores lo mismo las mujeres las grandes patanas también pueden ser muy seductoras muy atractivas muy sexys se pueden presentar con las mejores ropas las mejores ropas en el sentido de presencia de personalidad de encanto pero esconden quizá un gran ego un gran narcisismo una gran carencia de amor por supuesto que todos tenemos derecho a la luz a evolucionar a ser mejores personas esto no significa que yo esté marginando a nadie esté diciendo hay buenos y malos todas las personas estamos en proceso evolutivo sigo con el ejemplo un hombre patán se puede presentar muy seductor y tú te puedes sentir atraída químicamente se te puede dar un enamoramiento cuando hay un enamoramiento hay una fascinación el uno por el otro que no hace que tú veas a la persona tal como es pero llega un momento donde ese enamoramiento se va apagando y ahí se produce el amor o se produce el ver a la persona como es y que tú dices bueno esta persona es un patán será seductor será sexy tenemos buen sexo hay química pero el hombre este no vale nada como persona me maltrata no se preocupa por lo que siento no me escucha entonces no dialoga conmigo solo tengo que hacer el deseo de él bueno cuando se va la magia del enamoramiento ahí tú tienes la posibilidad si no lo viste el primer día porque hubo una gran química una gran conexión energética ahí tienes la posibilidad de verlo y si está el aprendizaje hecho como corresponde tú tú vas a decir no este hombre es así no qué es lo que hacen las personas cuando no aprenden cuando no aprenden siguen eligiendo la misma persona y dicen pero Rodrigo todo empezó tan bien en la relación todo era fantástico tenemos una conexión energética única el sexo es fabuloso pero no funciona y este hombre es igual que el anterior es que falta el aprendizaje que haya conexión con una persona energética que haya buen sexo que haya enamoramiento no significa que sea la adecuada la persona y que haya un amor profundo y la voluntad de hacer las cosas bien yo no sé qué es lo que pasa que a veces las personas no entienden esto pero es que Rodrigo fue mágico los primeros dos meses y los próximos trae un infierno es que quizá no sea la persona para ti pero fue mágico los primeros dos meses porque los dos estaban en un proceso de enamoramiento vamos a pasar al siguiente punto entonces este punto corremos a sufrir porque no hemos tenido bastante sufrimiento bastante dolor para hacer el aprendizaje siguiente punto cuestionarnos a nosotros mismos si usted hace esto que es una misma manera de decir todo lo anterior significa que usted piensa en cómo usted está llevando su vida hacia dónde va lo que usted está deseando es saludable de verdad le va a ser bien toda su vida gira en torno al amor de un hombre o al amor de una mujer porque hay mucha gente que me consulta que toda la vida le gira en torno a una relación de amor y tu trabajo y tus proyectos estás estudiando qué es lo que querés para tu vida cómo vas a progresar cómo te vas a desarrollar tu aspecto espiritual tu aspecto creativo las personas a veces no nombran nada de esto dicen soy infeliz soy desgraciada tal persona no me ama y si esa persona viene y me ama y yo no me puedo amar a mí misma pero si esa persona viene y me ama yo me voy a poder amar y voy a ser feliz y después se comprueba en muchos casos que no porque volvió la persona tú que quizá no sabes amarte te vas a sentir mejor y te vas a sentir muy bien probablemente porque vuelve tu ex pero tus proyectos tus deseos personales vas a estudiar cómo quieres progresar en el mundo de digamos de los negocios cómo vas a hacer dinero para comprarte un rancho en México una casa en Texas el carro del año si es que tú te apetece eso cómo vas a tomar las vacaciones cómo vas a pagar los estudios la universidad hay que pensar un poco más allá de un hombre o una mujer porque a veces un hombre o una mujer pasan un tiempo de tu vida por karma tú vives una relación muy intensa te dejan un aprendizaje pero tu vida quedó en blanco después de que de que pasó esa persona o sea tú quedas como si hubiera pasado el huracán quedas destruido quedan escombros de ti quedas arruinado pero ¿y qué es tu vida? ¿tu vida es sólo una relación de amor con una persona? ¿o tu vida es mucho más que eso? lo que tú deseas hay que analizarlo hay que pensarlo si usted piensa sus deseos desde la desesperación nunca los va a pensar con equilibrio por eso a los desesperados les venden amarres les venden trabajos mágicos para resolver todos sus problemas ser millonario en dos días recuperar el amor al cual tú has jodido en un día en dos horas en tres días según el nivel de estafa y de autoengaño la persona desesperada no va a tener posibilidad de analizar un audio así como el mío puede hacerse un poquito de luz y empezar a entender algunas cosas pero lógico el que está desesperado y no tiene equilibrio escucha un audio como el mío lo va a apagar y va a buscar los audios va a conectar con la energía de los brujos que dicen soluciono todo su problema hágase millonario en cinco minutos en dos horas en dos días y si fuera real la gran mayoría de los brujos estaría haciendo ese ritual para ser millonario y se dejarían de estafar a la gente con cuentos porque ese tipo de brujos son los que nos hacen quedar mal a los brujos a las brujas a las personas que trabajamos en otro nivel de profundidad al menos ese en mi punto de vista vamos a lo siguiente o sea antes de abandonar el punto este es cuestionese un poco los deseos sus deseos son buenos le van a hacer bien lo van a hacer feliz cuestionese su vida está bien el camino por donde está yendo tiene un algo más por qué vivir o si tal persona no vuelve a su lado usted se quiere morir porque si me dice me quiero morir o me quiero matar algo está mal no hay equilibrio siguiente punto dentro de estas claves para entender la magia mental la transmutación afirmaciones positivas ¿a qué le digo afirmaciones positivas? tantas miles de cosas nos hemos dicho a nosotros mismos y nos hemos tirado para atrás y nos hemos lesionado la autoestima el amor nos hemos alejado de nuestra naturaleza que es el amor de tantas cosas terribles que nos hemos dicho a nosotros mismos no solo las que quizá te han dicho los demás no solo que tu ex te dijo no te amo o tal persona habló mal de ti o tal persona te rechaza como amigo como amiga como amante o te rechaza para tener algún tipo de proyecto contigo de familia de negocios de lo que sea eso nos hiere que nos digan algo así ¿no? pero cuántas cosas nos hemos dicho a nosotros mismos y nos hemos lastimado a lo largo de años o ustedes creen que yo estoy haciendo este video este audio y hago mi trabajo porque toda la vida me fue bien y nunca he sufrido no, al revés yo he sufrido creo que bastante pero tengo la o he tenido la gracia la luz de hacer un aprendizaje de mi sufrimiento y cortarlo eso no significa que yo sea una persona perfecta o un ser iluminado no, no, no nada de eso sino digamos tendría un gran ego y sería en realidad una persona con mucho nivel de soberbia no significa que yo he hecho aprendizajes y me faltarán otros aprendizajes pero hago mi trabajo consciente del que las cosas que explico se pueden aplicar y uno puede encontrar una transformación y un cambio en la vida de uno entonces ¿cuántas cosas vos te has dicho durante años piense hoy mismo ¿no? el día de hoy tome agarre un lápiz y un papel escriba todo el pensamiento negativo que ha tenido durante todo el día durante la última semana lo que recuerde o cosas que se ha dicho a lo largo de la vida o del último año y se van a dar cuenta que así como nos decimos muchas cosas que nos dan fuerza y fe nos decimos muchas cosas terribles a nosotros mismos o aparecen en la mente palabras historias frases tenemos ese guión esa voz interna que es como un guión que a veces nos dice cosas terribles y nosotros las creemos eso es un acto mágico cuando nosotros nos decimos algo negativo yo no voy a poder yo no voy a amar a nunca nunca a nadie más en esta vida ok tú te estás programando tú te estás programando para no atraer el amor tú te estás programando en todo caso de esa manera para atraer a gente que te va a joder la vida entonces empezar a hacer afirmaciones positivas en la mente yo vengo recomendando el último tiempo un simple mantra mantra es una frase que se repite y que ayuda a que sintonicemos con determinados niveles vibratorios yo soy amor yo soy amor yo soy amor la repetición de la frase evocar el amor sentir que uno conecta al amor sentir que el cuerpo se relaja que uno sonríe cuando mentalmente uno repite eso o uno lo puede repetir de manera verbal oral con el sonido yo soy amor yo soy amor yo soy amor yo soy amor creyéndotelo con fe entonces eso empieza a cargar nuestro sistema energético nuestro sistema mental de palabras afirmaciones mantras sonidos y energías positivas para contrabalancear todas las cosas negativas y terribles que nos hemos dicho durante años y si uno se ha dicho a uno mismo cosas terribles probablemente se las haya dicho a los demás también difícilmente alguien se diga cosas feas a sí mismo o a sí misma y no le diga nada feo a los demás o no piense mal de los demás porque así como estamos en nuestro interior nos proyectamos sobre el mundo nos proyectamos sobre los demás yo veo gente que habla muy mal de los demás esta persona es mala esta me hizo brujería esta es envidiosa todos son malos Rodrigo y eso refleja el estado interior de la persona que no está bien y que probablemente esta persona que cree eso de los demás y tendrá a veces tienes ciertas razones los demás te hacen daño a veces y yo entiendo eso pero esta persona así como habla y piensa y siente mal de los demás y del mundo y de tal o cual persona y de un grupo de personas o de compañeros de trabajo todos me desean el mal todos me envidian todos me quieren destruir Rodrigo todos me quieren ver mal todos me quieren ver llorar esto lo que me cuenta a mí es que la persona se repite mentalmente estos discursos negativos estas programaciones negativas todo me va a salir mal y para contrarrestar eso a veces la persona acude al ego y dice yo soy más importante que toda esta gente yo merezco esto esta gente no esta gente es inferior y empieza a alimentar ideas del ego y empieza a proyectar el ego sobre el exterior y el resultado no es bueno porque vas a ver a todos como inferiores porque vas a sentir que solo vos tenés mérito y que solo vos mereces recompensa o que te vaya bien y que como sos muy grande y que estás muy arriba hay gente que te quiere digamos estirar hacia abajo pero a veces es simplemente un juego del ego de tu propio ego o de tus propias afirmaciones negativas yo no puedo yo no valgo y entonces todos me desean el mal todos se ponen contentos cuando me va mal será que soy culpable será que tengo mala suerte etcétera etcétera la magia está muy involucrada con los procesos mentales la mente cuando nos ponemos a pensar en algo movemos una energía por eso dentro de las claves mental de la magia mental lo que yo llamo magia mental la transmutación es muy importante las afirmaciones positivas las afirmaciones positivas para cargarse de buena vibra ejemplo yo soy amor pero usted puede elegir una palabra una frase en español en otro idioma aunque usted no tenga entienda el sentido la repetición de la frase aunque esté en otro idioma pero que usted vibre que usted sienta que usted esa frase que usted se repite usted sienta que la carga de algo positivo que quizá usted no puede entender si está en otro idioma pero usted siente que le hace bien que le equilibra que la sana porque la palabra tiene más poder del que uno cree o simplemente repetirse a uno mismo todo va a estar bien yo merezco la prosperidad estoy intentando fluir estoy intentando perdonar todo se va a dar de una manera propicia en mi vida las cosas van a salir bien tengo que tener paciencia tengo que tener fe voy a a conseguir mis objetivos no sé dentro de la empresa dentro del negocio sin herir a nadie sin lastimar a nadie porque yo no soy así voy a conseguir o voy a conectar más bien con el amor de esta persona porque yo sé que le puedo dar la felicidad pero no esta persona va a estar conmigo porque lo digo yo porque yo la amo porque yo 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 ego 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 no es amor el ego no es amor el ego es parte de nuestra experiencia humana es lo que nos hace sentir divididos de los demás es lo que nos hace entrar en guerra con las demás personas y el ego no va a salir en esta vida nadie lo va a poder sacar salvo que tú seas un maestro iluminado como Cristo como Buda pero los demás tenemos un ego que a veces nos controla tenemos que hacerle perder poder a ese ego entonces es muy importante lo que dije antes el balance tener un balance no dejarse comer la cabeza por el ego no dejarse comer la cabeza por afirmaciones negativas que nos decimos a nosotros mismos empezar a decirnos cosas bonitas a tratarnos con amor a repetirnos mantras mentales o palabras mágicas a hablarnos a nosotros mismos y consolarnos y decirnos que todo va a salir bien y que tengamos fe que el universo nos va a iluminar hablemos mentalmente a nosotros mismos para darnos fuerza entonces se va a generar la templanza que es lo que expliqué antes que es el equilibrio frente a veces a tus voces internas del ego a las voces externas de gente que por ahí te desea lo peor que te hiere que no te elige que te rechaza vamos a pasar al siguiente punto ahora lo voy a leer es muy importante seguir siempre el camino de la luz tenemos la tendencia cuando vemos que se nos escapa lo que pretendemos lograr a desesperarnos y hacer cualquier cosa y fíjense que yo en mi trabajo he visto gente verdaderamente hacer locuras por lo que dice por amor aunque esto les pareja casi increíble he atendido gente que ha matado por amor que ha estado prófuga de la justicia que ha perdido todo o que se han arruinado o que fueron al psiquiátrico o que fueron al cementerio siempre cuento el caso de una persona que se puso cadenas en la cadera y en las piernas y se tiró una laguna para matarse porque la mujer de ese entonces le estoy hablando de 25 30 años atrás de este caballero la mujer de ese entonces decidió que no quería estar más con él y este hombre que tenía algún problema psiquiátrico no se le ocurrió mejor idea que dijo bueno se terminó el dolor no puedo más con este dolor consiguió cadena y se tiró una laguna que pasó la gente lo vio tirarse a una laguna la gente se tiró atrás lo sacaron sobrevivió y yo hablé con él más o menos unos 7 u 8 años después de que le pasó esto y la persona había vuelto a vivir o sea a ti se te puede ocurrir que puede ser una solución fácil al dolor acabar con tu vida empezar a drogarte dedicarte al juego tomar pastillas psiquiátricas y hacer toda clase de locuras ese camino te lleva a la autodestrucción entiendo que puede parecer muy obvio para mucha gente pero para mucha otra gente no lo es mucha otra gente prefiere estar anestesiada es tanto el dolor que prefieren la anestesia del alcohol de las drogas yo he atendido mucha gente con problemas de drogas con problemas de especialmente con cocaína y en el último tiempo gente con problemas de cristal la gente con el problema de cristal casi es irrecuperable solamente vi una sola persona salir del cristal que tiene hoy una vida organizada una vida metódica de trabajo el resto de las personas ninguna pudo salir del cristal entonces cuando uno en los momentos de máxima desesperación cree que optar por un camino no de luz un camino para terminar rápido con el dolor o de autodestrucción cree eso eso no no te va a conducir a nada yo atendí mucha gente que se ha querido matar de todas las formas que usted se imagina esa no es la solución no es la solución la magia negra determinadas entidades para forzar para obligar porque ya tú dejas de vibrar en el amor entiendo que las personas que están muy oscurecidas que están muy enfermas todo esto no lo van a poder entender van a decir Rodrigo no doy más no quiero vivir prefiero antes de morir acudir a la magia negra y que tal persona haga lo que yo quiero y no me importa porque yo la voy a hacer feliz y la persona lo único que logra es autodestruirse y probablemente arrastrar a otra persona y destruir a la persona que dice que ama el camino siempre tiene que ser el de la luz si usted dice no mire yo busco el de la oscuridad porque es este ok hágalo experimentelo yo dije siempre el de la luz no siempre no ahí me equivoqué yo recomiendo que sea el de la luz pero mucha gente necesita porque no han hecho el aprendizaje necesario experimentar la oscuridad y resultar herida profundamente y volver a vivir luego de tanta experiencia de dolor de sufrimiento donde tú sientes que no vales nada como persona que tu vida no vale y que mejor morirse y cuando llegas ahí abajo o te mueres o se prende una luz y tú vuelves a la vida y ahí vuelves otra vez al camino de la luz o del amor como usted quiera decirle entonces yo recomiendo no digo que siempre sea así yo recomiendo camino de la luz no se desvíe del camino de la luz si se desvía del camino de la luz el camino que usted está siguiendo va a traer mal las consecuencias si uno empieza mal va a terminar mal o va a continuar mal simplemente es un consejo después cada uno dentro de los aprendizajes que tenemos que hacer los seres humanos a veces lo que nos tiene que acontecer para aprender es lo peor lo que sucede es que cuando pasa lo peor hay personas que no sobreviven o no quedan nunca bien hizo el aprendizaje pero terminó internado en un psiquiátrico hizo el aprendizaje pero no sé se tiró de un balcón y quedó cuadripléjico y no puede caminar ustedes creen que yo no he visto gente que ha hecho esa locura yo creo que si ustedes se ponen a pensar y ven a su alrededor van a ver que ha habido toda clase de personas que han cruzado por su vida que han hecho cosas que son muy locas simplemente para terminar con el dolor o para atraer determinada suerte o para propiciar una relación de amor o para propiciar la fortuna para atraer el dinero la fortuna muchas personas han vendido el alma y cuando tengan el dinero supongamos que tienen el dinero no lo van a disfrutar porque no tienen el alma muchos han se han matado trabajando solo para juntar dinero y cuando tengan el dinero si es que un día lo tienen para ese entonces se van a olvidar como ser felices con el dinero hace un tiempo le pregunté a una persona ¿cuál es el propósito en la vida? el propósito en la vida Rodrigo es trabajar juntar dinero y trabajar y juntar dinero y mañana levantarme temprano cumplir con mis obligaciones juntar dinero y ¿pero y para qué? y ¿para juntar dinero? para sentirme seguro Rodrigo no es que está mal la respuesta esa respuesta está bien para un determinado momento de la vida de uno pero esa respuesta no la puedes ver tú toda la vida va a llegar un momento donde tú si estás en esta situación que solo podés ver que tu vida tiene sentido en función del dinero y de dos o tres cosas materiales que tenés en algún momento va a faltar algo y ese algo que falta te va a llevar a pensar que la vida es mucho más que un trabajo de ocho de la mañana a cinco de la tarde que ocuparse de cuestiones de negocios que juntar dinero que hacer una salida los fines de semana con los amigos hay un hay un más allá de eso ahora hay que intentar conectar con con qué sentido tiene la vida qué cosa estás buscando tú qué cosa estás buscando tú sólo juntar dinero en el banco sólo tener un trabajo si todos necesitamos un trabajo un poco de dinero por eso es el nivel elemental poder pagar los biles la comida ok la renta pero tiene que haber un algo más en la vida uno en la vida no está simplemente para sobrevivir nosotros cuando éramos animalitos que vivíamos en cuevas hace doscientos mil años sí lo único que importaba era sobrevivir porque nunca podíamos sentarnos no teníamos tiempo para sentarnos mirar el cielo mirar las estrellas y darnos cuenta que somos pequeños y que hay un mundo de maravillas que no podemos captar pero una vez que los primeros hombres consiguieron la suficiente fuerza la suficiente organización empezaron a mirar el cielo empezaron a pensar qué estaban haciendo ahí y esa rueda no se ha detenido entonces tú no detengas la rueda no creas que la vida solo es lo que crees que soy porque quizá algo no estás captando del proceso de tu vida siguiente punto cuando se empieza uno a trabajar la magia mental la transmutación yo lo que le sugiero a la gente que en la mente en el momento de empezar recreen visualicen y pongan sentimientos y dígase con fe va a ocurrir esto en mi vida yo lo que estoy imaginando que quiero atraer a mi vida es algo hermoso es algo bonito yo me siento feliz imagine visualice y cada tanto puede visualizar para atraer lo que uno busca atraer a la vida de uno por supuesto las técnicas de visualización tienen que estar acompañadas por otras cosas que yo las voy explicando todos los días tener paciencia con uno mismo también es muy importante entender que cuando uno visualiza en la visualización tiene que haber emociones con qué energías con qué emociones se conecta usted con el amor universal entonces esa visualización tiene más potencia que si usted en la visualización de lo que quiere atraer se conecta con la energía de su ego son energías distintas ¿está mal conectarse con la energía del ego de uno? no, no está mal no está mal quizá para determinados proyectos está muy bien porque tiene mucha sintonía con el ego todos tenemos ego el ego no está malo tenerlo simplemente es parte de la vida hay que reducirle el poder algunos proyectos están más en sintonía con el ego cuando nosotros queremos lograr algo en la vida antes de empezar a luchar por lograrlo y supongamos juntar dinero para comprar un carro de color rojo lo visualizamos lo pensamos en el acto mágico primero hay que hay que visualizar lo que queremos atraer esto de dónde sale Rodrigo de la realidad de lo que experimentamos cuando uno quiere lograr atraer algo a la vida de uno uno lo visualiza dice quiero conquistar el corazón de esta mujer quiero que sea mi mujer mi esposa mi compañera la madre de mis hijos tú lo recreas en tu mente lo visualizas ahora si en ese momento de visualizar tú conectas con la parte de la energía sexual la visualización tiene esa carga energética ¿está mal? no, no está mal está bien porque uno se supone que si busca atraer a esa mujer o ese hombre a la vida de uno es porque uno tiene una gran atracción sexual también ahora si tú conectas con un amor más profundo más elevado y dices esta es la compañera para toda mi vida entonces yo conecto con esa energía con una energía universal de amor más trascendente que va más allá del acto del sexo o de hacer el amor en todo caso hacer el amor es una expresión de este amor universal del cual estoy hablando también espero que me entiendan lo que estoy diciendo entonces es muy importante con qué energía tú conectas todo lo que te pase por algo pasa y de todo se puede aprender y en todo uno puede ir evolucionando mejorando pero hay que visualizar antes de empezar el trabajo hay que plantearse si lo que uno está buscando atraer es bueno para uno hay que recuperar el equilibrio no creerse que todo el universo está contra uno porque alguien te rechazó porque alguien te dijo no ahí hay que recuperarse uno mismo el equilibrio vamos al siguiente punto siéntase que usted es la fuente del poder cuando usted empiece la magia sienta que la fuente del poder está en usted no en el ritual en usted pero los rituales de los brujos mueven energía sí claro que sí cuando yo hago un ritual o hago una visualización o hago una limpieza o hago un viaje yamánico por supuesto que hay energía pero siéntalo de esta manera sienta que usted es el creador de su realidad y que usted es la fuente de la energía fundamental sienta el poder dentro suyo y que con ese poder ilimitado porque usted es un reflejo de Dios usted es una chispa divina va a acercar eso que usted quiere atraer sienta que usted es la fuente del poder siéntalo estas son palabras que yo digo las palabras son palabras tienen poder tienen energía pero esto se trata de cómo uno lo siente con qué energías internas conecta es algo mucho más sutil yo intento explicarlo en palabras pero sienta que usted es la fuente de poder la fuente de poder porque uno está digamos canaliza de Dios o del universo canaliza esa energía uno es parte de Dios uno es parte del universo uno es parte del Padre Dios o de la Madre Dios a como tú gustes hay una unidad entre todos los seres todos somos energía todos somos uno todos tenemos una vibración lo que pasa que en esta existencia cada uno tiene su ego su cuerpo vemos una pantalla en la mente con determinadas imágenes tenemos una conciencia pero en realidad los seres humanos no somos ni cuerpo ni mente ni emociones nada de eso eso es la experiencia humana somos energía de amor somos amor somos presencia somos conciencia divina qué sé yo cómo decirle son palabras entonces usted es no porque se divida no digo es parte de eso porque se divide no, no se divide hay una unidad entonces usted también es la fuente de la energía por eso digo lo que digo no es no lo estoy diciendo desde el ego que nosotros somos el poder absoluto no, desde el ego no nosotros somos parte de lo divino tenemos la energía de Dios porque más allá de nuestro cuerpo con el que nos identificamos de nuestro cuerpo emocional de nuestra mente somos energía somos amor y el amor toma la forma de seres humanos somos nosotros y cada uno se siente separado el uno del otro porque cada uno tiene su propia experiencia y es parte del juego de la vida entonces sienta que usted es la fuente de energía espero que esto haya servido me extendí un poco porque quería hablar de de distintas cosas que la gente me suele pedir lo hice en un solo audio de 50 minutos y ahora en estos días voy a hacer otro audio también un poco largo explicando porque sé que yo no trabajo como la gran mayoría de los brujos yo estoy hablando de otras cosas que por ahí son más difíciles de comprender más si la persona está desesperada pero si usted presta un poco de atención y conecta con algunas cosas que digo yo con algunas con dos o tres cosas supongamos de este audio ya es un éxito ya me doy por satisfecho porque conecto con cosas que le pueden hacer bien que le pueden ayudar a abrir la mente y de ahí uno puede dar un salto más grande hacia adelante y después otro más grande entonces yo creo en el trabajo de todos los días todos los días haciendo un poquito las cosas de mejor manera pensamiento positivo buena actitud visualizando la atracción de 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 lo bueno de la prosperidad del amor de la sabiduría de la vida de uno eso da resultado para mí bueno que todos puedan sacar algún beneficio de todas estas palabras que dije buenas noches